Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos enseña un lugar de encuentro con Dios. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Les saluda este su servidor, el Padre Francisco Perdomo. Un abrazo inmenso desde la distancia. Pido al Dios de la vida, al Dios de la paz, que siempre les ilumine. Que el Señor les conduzca por sus senderos y que puedan encontrarse con Él. Como nos dice hoy la Palabra de Dios, donde debemos encontrarnos. Hoy celebramos en la Iglesia Católica la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta fiesta que nos lleva precisamente a hablar de la antigüedad de nuestra fe cristiana católica. Bendecimos a todas las personas del mundo entero, especialmente a todos aquellos peregrinos que asisten a esta Basílica situada en Roma. Invoquemos al Dios que nos ama tanto, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu Iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego, me hizo salir por el pórtico del norte, y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental. Bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas, y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas, quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje, perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 45 Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. Un templo conecta inmediatamente con un sentir, conecta inmediatamente con una fe. Conecta también con la historia de esa fe, con su antigüedad. Y la dedicación de la Basílica de Letrán, que es bastante antigua, nos habla en parte, porque no en su totalidad, de la antigüedad de la iglesia, acercándola y aproximándola a ese tiempo histórico en que vino el Señor al mundo. Y precisamente en esta Basílica es donde tantas personas, millones de personas a lo largo de la historia han adorado al Dios de la vida. El templo, según nos dice el Evangelio de este día de Juan 2, versos 13 al 22, es para adorar al Señor, es para el culto del Señor. Y esta Basílica ha servido para eso, para rendirle culto al Señor. Por eso nosotros debemos respetar las iglesias. Debemos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer nosotros a los templos? ¿Qué vamos a hacer allí a los santuarios? ¿Solamente a tomar fotos? ¿Solamente a mirar o vamos a conversar unos con otros a irrespetar? Es allí donde debemos encontrarnos con Dios. Un lugar, una referencialidad. Nos podemos encontrar con el Señor en cualquier parte, claro está. El Señor se hace al encontradizo. Él nos encuentra y luego deja que nosotros lo encontremos a Él. Pero el templo va a ser ese lugar por excelencia, porque es el que recoge precisamente el alma, es el que nos invita a la tranquilidad, en ocasiones a la soledad. Si no es un día muy concurrido por los fieles o si no hay asambleas litúrgicas, el Señor allí se va presentando. Y es por eso que el templo es bastante importante. Jesús en el Evangelio de hoy, cuando ve que no están utilizando el templo de Jerusalén para el fin por el cual fue construido, es allí que va a sacar a todos aquellos vendedores que estaban en el lugar. Porque el templo es precisamente para que nosotros adoremos al Señor. Y muchas veces nosotros podemos profanar el templo. Hay personas que van sencillamente al templo, es a otras cosas que no sea el culto a Dios. Y esto es profanar el templo. Es utilizar un lugar sagrado para hacer otras cosas. Personas que van al templo y no apagan el teléfono. No es un lugar de silencio, es para estar con Dios. Personas que contestan llamadas en el templo. Personas que hablan por teléfono en el templo. Que se meten a las redes sociales en el templo. Para eso no es el templo. Personas que dañan las imágenes sagradas. Para eso no es el templo. El templo es para nosotros cuidarlo. Y ese templo que es para Dios, nosotros, amados hermanos, también debemos contribuir para que ese templo se mantenga. Ese templo no se mantiene solo. Nosotros debemos contribuir a eso en la obra de Dios. En ese templo se paga luz, se paga agua, se pagan servicios, se paga mantenimiento. Se hacen muchas cosas. Entonces, en ese templo nosotros debemos adorar al Señor. Respetar nuestros templos. Que ustedes y yo valoremos nuestros templos. Que así sea. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana.